Gracias compañeros en estudios, me acompaña el jefe de operaciones de Hondutel, Mario Matamoros. ¿Cuál ha sido la propuesta o ya tienen ustedes bien esclarecido cuál es el plan de rescate para esta institución? Sí, en efecto, hay varias etapas de este plan de rescate. Uno va encaminado a la reducción del gasto y la otra va encaminado a la propuesta de inversión en productos y servicios corporativos de última generación. Entendemos que una de las propuestas también es adquirir un préstamo. ¿Con qué finalidad y quiénes son los que estarían beneficiados? ¿Y qué tanto va a beneficiar esto a Hondutel? Mire, la adquisición de ese préstamo obedece a, tiene por objetivo reducción en el gasto corriente, reducción en el gasto de servicios personales, que le llamamos, que ahí vienen los sueldos y salarios de los empleados. Se van a acoger a este préstamo, valga la redundancia, a aquellos empleados que ya no deseen estar trabajando para la empresa. ¿El objetivo del mismo cuál es? Reducción de la planilla y a la vez nos va a quedar un remanente ahí para poder hacer algunas inversiones. ¿De cuánto es el préstamo? 150 millones de lempiras y se van a acoger ahí una cantidad de empleados que ahorita se están definiendo las consideraciones para aquellas personas que se puedan acoger al mismo. Concluyo con eso, estimado. ¿Cuál fue el cierre de Hondutel? O mejor dicho, ¿cuáles fueron las pérdidas acumuladas en su cierre en el 2019? Mira, las pérdidas de la empresa duraron alrededor de 300 millones de lempiras, pero como le digo, son unas pérdidas que ahí están, Hondutel se encarga de gestionar su propio presupuesto. O sea, nosotros vendemos, instalamos, mantenemos el servicio que le damos a nuestro cliente. O sea, Hondutel es autosostenible. En efecto, ahí están las pérdidas que se vienen, vienen impactándonos, pues, año con año, pero las mismas no son tan, yo lo digo así, no son tan complicadas como otras empresas estatales. Muchas gracias. Jefe de operaciones de Hondutel, Mario Matamoros. Regresamos a los estudios junto a Cristian Herrera.